Música Música Con toda mi mente, con todas mis cosas, con todo mi corazón Yo te amo, como jamás te amando Por sobre todas las cosas, te amo en ti, Señor Música Por ti descubrí la grandeza, mi mar y sin medida En ti conocí la verdad, que dio libertad a mi vida Tú me salvaste y como agradecerte no, no será suficiente Música Cuanto pueda amarte, cuanto pueda darte Yo solo sé que te necesito porque yo te amo Música Con toda mi mente, con todas mis cosas, con todo mi corazón Música Yo te amo, como quien se me amó Sobre todas las cosas, te amo en ti, Señor Música Música ¡Gracias!